En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos llamó a sus ciudadanos a unirse a la paz, a la cual consideró como el anhelo y futura realidad de 48 millones de habitantes. En la instalación del nuevo periodo legislativo durante el día de la independencia de esa nación, Santos aseguró que podría tratarse del último 20 de julio en guerra, esto al referirse al proceso que sostienen el gobierno y la FARC para sellar de manera definitiva la paz, lo cual se espera que ocurra en los próximos meses. En Turquía, el gobierno decretó un estado de emergencia por tres meses, luego del intento de golpe de Estado ocurrido la semana pasada. La decisión fue anunciada por el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, quien afirmó que la medida servirá para fortalecer los valores democráticos. Y continúan las intensas lluvias en China, lo cual ha provocado la muerte de 14 personas y la desaparición de otras 72 en la provincia de Ebay, al norte del país. Las autoridades informaron que por el temporal, más de 7.000 casas han sido destruidas.